¿Qué pasa chubales? Bienvenidos al canal y como estáis viendo hoy vamos a hacer un reto con Cubo Un reto muy especial con dos personas muy especiales Y no podría ser mejor que contra Salka y Paula Chicos, contra chicas Lo vamos a tener super fácil porque yo voy a hacer todo lo posible para ganar Es ida y vuelta En la primera línea de la descripción os lo dejaré muy facilito para que pinchéis y vayáis directamente a su vídeo Y allí le chequéis como han quedado ellas Ha llegado nuestro momento 100 botones y solo uno para escapar Y tenemos ventaja porque Cubo es mi amigo Espero que se porte bien, ¡vamos allá! Hola, Tuba Hola de nuevo, Ares Bienvenidos Hola, Cubo, ¿qué tal? Hoy jugaréis al 100 botones con una salida No, tranquilo, si es majísimo La última vez me llevé un montón de regalos Sí, pero tú creo que no sabes lo que es este desafío ahora ¿Y eso? Tengo una mala noticia para vosotros Uno de los dos tiene que abandonar el cubo ¿Uno de los dos? Sí que Ares puedes abandonar el cubo Tú y yo nos conocemos muy bien Bueno, gracias Cubo, te quiero Chao, Tuba Madre mía Lo haré lo mejor que pueda Vale, Tuba Recuerda, solo tienes un botón para salir Esto lo entiendo El juego comienza en 3, 2, 1, ya Ok, vale, gracias Cubo Entiendo que todas son penitencias Pero no tienen por qué ser todas muy malas Así que... ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! Un pollo, tráetelo después ¡Cubo! ¿Qué es esto? No me estoy entendiendo ¿Esto es una penitencia? ¡Esto es una mascota! Vale Blanco Leche ¡Ah! ¡Uf! ¡Está fresquita! ¡Qué guay! Bien Gracias Cubo Me ha echado 10 cartones de leche ¡Qué cierto! ¡Orden! ¡Ya me ha dado una vaca encima a mía! Vale He pulsado el blanco Voy a pasar Verde ¡Ah! No me lo puedo creer Me encanta este tipo de verduras Bueno, es ensalada Y... Está recién sacada Del huerto ¡Qué asco! ¡Saba tierra! Parece que te estás divirtiendo, Tobal Pues sí, la verdad Vamos a subir el nivel ¡Sube, sube! ¡Vamos! He tocado uno verde Han salido verduras verdes He tocado uno blanco Ha salido leche Voy a tocar un amarillo No sé si estará relacionado Y puede ser que este sea la salida ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Qué asco, Cubo! ¿Dónde está saliendo esta mayonesa? ¡Vala, Cubo! ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Ah! Vale, vale Mirad Pero bueno Te voy a dibujar una cara Estoy muy feliz, Cubo Vale que Tobal parece que lo esté pasando mal Pero comparado con las penitencias que me puso a mí el otro día Cubo No es nada No Esto no es justo Voy a utilizar a Rodolfo para que me dé suerte Y darle al botón ¡Ah! Pues le di ya a este, creo, eh Al rojo ¡Caldo de polo! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Dios! ¡Y el pollo lo tengo! ¡El caldo también! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! Rodolfo No te hablo más Os dejo el Instagram de Rodolfo por aquí Y podéis seguirlo Menos mal que yo no estoy dentro Menudo asco lo que le están echando Bien, voy a darle a una de las de atrás que aún no le he dado Espero que me toque algo bueno Fideos Bueno Para hacer una buena sopa Te faltaban los fideos de aquí entre el pollo y el caldo Parece que llueve un poco, ¿no? ¿Cubo? Vale, vale, vale Vale, entiendo tu humor Para, por favor ¡Madre mía! Si ahora parezco yo El pollo Espero que le estéis dando muchísimos likes Porque no vuelvo a pasar por cubo Ya os lo digo Si le dais muchos likes Volveré a enfrentarme a él Si no le dais likes Os lo juro Que no vuelvo por aquí ¡Qué asco! Vale, no hay un cálculo exacto Es imposible saber Ni calculando Ni nada ¿Cuál es el botón de salida? Y quiero ponérselo difícil Así que tenemos que darle Los menos posibles Y voy a darle a uno sin mirar Seguro que... Limonado Limonado ¡Páil, me trae los ojos, Cubo! ¡Aaah! ¡Dios! Cubo, dame una toalla, por favor ¡Dios! ¡Dios mío, Cubo! ¡Me está el limonado en los ojos! Tú y yo nos vamos a llevar muy mal ¡Garmanos! ¡Madre mía, menuda granizada! ¡Ay, ay, 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 ay! Rodolfo, tú vienes del cubo Perteneces al cubo Dime cuál es la salida, por favor ¿Este? Leche ¡Sí, ya le he dado! ¡Rodolfo! ¡Qué falso! ¡Me has troleado! ¡Aaah! Ok, Rodolfo Te voy a dejar de seguir en Instagram Entiendo que estoy totalmente solo Nadie me va a ayudar Ni siquiera eres que sí Me está animando mucho por ahí atrás Pero no me está dando soluciones Así que vamos allá ¡Café! ¡What! Ahora entiendo Después de la leche Viene el café ¿Os he dicho que echáis primero café y después leche? ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Huele fatal! Espero que tarde he encontrado el botón de salir Porque cuanto más tarde salga Mejor para nosotras ¡Fijaos! He conseguido crear café ¡Mirad! ¡Cafelito con leche! Me gusta que lo estés tomando con muy buen humor Hasta parece que te estás viviendo Pero recuerda Que estás compitiendo Cuanto más dures Unibales lo tendrá más fácil Claro No lo había pensado Y tampoco me estoy divirtiendo mucho Tengo el pelo como Bob Esponja ¡Qué asco! Tienes razón, Cubo Voy a darlo todo Música épica ¡Ensaladilla! ¡Qué fría está! ¡Está congelada! Bien, no he tocado ninguna de las de abajo ¡Sanchichas! ¿Salió? No, no he salido ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Y por qué no te alegras? Pensé que te gustaban los perritos Deja de vacilar, Cubo ¿Pero qué me va a gustar esto? Toma Toma Y toma De verdad, Cubo Tengo todo el café en la boca Olor a perrito Mayonesa por encima Me pican los ojos ¡Tengo que encontrar la salida! ¡Felicidades! ¡Has pulsado el botón de la salida! ¡Puedes abandonar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me puedo ir! ¡Yu! ¡Ya salí del Cubo! Yo creo que vamos a ganar ¡Por fin! Hemos salido Pero me lleva Rodolfo Recordad que en la primera línea de la descripción Tenéis el vídeo de Paula Donde Podréis ver Quién ha ganado definitivamente ¡Ah! Y recordad Suscribiros todos Como ya está Rodolfo Y también darle un gran like Nos vemos En la próxima ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.